Como continuación del video anterior, nos faltó hablar, explicar, la notación punto. Estos puntitos que ustedes pueden ver aquí, vamos a usar un color así como más, ¿cuál será bueno? Es el rosa, ¿no? A ver, este punto de acá, ese punto de aquí. Estos puntos se utilizan para que nosotros sepamos la dirección de la corriente, las polaridades y más aún, cómo es la construcción física del núcleo, cómo están embobinados, enrollados los cables, sin tener que hacer este dibujo, ¿no? Que, pues, si se dan cuenta, como siempre me quedo horriblemente chueco, y hacer los dibujitos de cómo se enredan, pues, está todavía más feo, ¿no? Bueno, finalmente podemos nosotros, ya como lo vieron en la presentación, pues, hacer algo así y con que nosotros pongamos unos puntitos en nuestras direcciones de corriente. Con eso es suficiente para abstraer un dibujo de este tipo hacia esto. No necesariamente lo que está dibujado aquí tiene que ver con el del lado izquierdo, ¿eh? Sí, no necesariamente son iguales o desiguales, no tengo ni idea. Pero esto nos permite a nosotros, repito, la anotación punto, obviar la construcción física y abstraerlo a un simple dibujo. Porque así ya sabemos, ah, bueno, la corriente entra de un lado y, por lo tanto, el flujo magnético va a ir hacia abajo o hacia arriba y eso va a inducir el voltaje con la polaridad positiva, negativa, negativa, positiva del otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso particular, si esto es I1 y esto es I2, la anotación punto dice, ah, es que si entra, la corriente entra del lado, entra en el punto, entonces yo sé que el mutuo del otro lado va a ser así, ¿no? Más, menos, B, M. De aquí lo puse, lo voy a poner, perdón, este, en el tiempo porque aquí no estoy usando fasores, ¿verdad? Esto produce B, M. Del lado derecho, me aclaro, ¿eh? Estos están mutuamente acoplados. Y del lado derecho la corriente entra por el punto, por lo tanto, este sería el B, M del lado izquierdo, ¿ok? Creo, creo, ¿eh?, que el adecuado para el circuito de la izquierda, el tubo que se ve, sería este de aquí. Vamos a comprobarlo. Tengo mis dos puntos, entra la corriente I1 y I2 y se genera el voltaje más menos B1, que sería el mutuo, este sería el mutuo del lado izquierdo, y aquí se genera el más menos B2, que sería el mutuo del lado derecho. Entonces, este de aquí es el bueno, ¿eh? Vamos a corregirlo. Este de aquí es el idéntico y este es otro, ¿no? El que ven aquí es la abstracción del dibujo del cilindro que tenemos acá. Entonces, pues eso es mucho más fácil, ¿no? Este dibujito con sus flechitas que tienen que poner a fuerza, ¿eh? para indicar que están magnéticamente acoplados. Fijámoslas un poco más decentes, ¿no? Como ven. Hay una cuantificación de qué tan acoplados están, que es el valor de M. M se mide en Henry's, ¿ok? Tal como si fuera un inductor, una L. ¿Sale, vale? Entonces, repito, la anotación punto nos permite saber o abstraer la construcción física del circuito magnéticamente acoplado. Déjenme ver si les puedo hacer un dibujo así rápido. Si no, se los pongo en la presentación de cómo se ve un circuito físico que también está magnéticamente acoplado. Creo que soy un gran dibujante. Ah, sí, aquí lo tengo, mire. Lo voy a intentar dibujar, ¿eh? Digo, no me va a quedar nada bien, pero bueno. Puede ser que sea así, mire. Este es uno. ¿Sale? Entonces, sería una terminal, otra, otra y otra. Pues, hacer ese dibujo es una pesadilla, ¿no? Depende de cómo entran o salgan las corrientes. Pues, nosotros podríamos abstraerlo en un circuito de este tipo. ¿Sale? Entonces, ese es el poder de la anotación punto. ¿Sale, vale? Bueno, en breve veremos ejercicios ya. Muchas gracias.